¿Qué hay de nuevo? Teemoabuga, bienvenidos a un capítulo especial de Looney Tunes, un mundo de locos. Muchísimas gracias por darle me gusta y por estar suscritos. Hoy vamos a ver toda la información y animaciones de un personaje para el equipo Folklore. Casimiro Arcoiris. Este personaje está inspirado en un mito tradicional del norte de Australia sobre el origen del fuego, el cual nos dice que hace mucho tiempo Australia era un lugar frío y oscuro y esta ave robó palos de fuego de un cocodrilo envidioso y voló por todos los alrededores arrojando estos palitos y dando luz y calor a todos. Mientras volaba el fuego creaba luces de colores en sus plumas y de ahí salió su nombre. Es un defensor legendario de Tasmania, veamos sus stats. Su poder máximo es de 93147, ataque 3610, defensa 4987, vida 13148, velocidad 178. Tiene relación de amistad con los personajes Folklore y un especial. Mientras este personaje está en el campo de batalla, los aliados Folklore se curan un 20% cada que pierden robustez y si no tienen burla ganan un 15% de medidor de turnos cada que pierden robustez. Y ahora veamos sus habilidades. Su ataque normal causa 3429 daño al objetivo enemigo y dos reducciones de ataque, gana dos aumentos de defensa. Su primer especial causa 4151 de daño al enemigo con el ataque más alto e inflige dos reducciones de probabilidad de crítico por dos turnos. Su segundo especial gana burla y tres aumentos de probabilidad de esquiva por dos turnos. Hasta el final de su siguiente turno, cada que esquiva un ataque, le inflige dos reducciones de ataque. Su primera pasiva, mientras esté en guerra de alianzas, los aliados Folklore tienen más 10% de sus stats y mientras esté en modo defensivo este equipo, les otorga curación continuada y limpia tres de sus reducciones cada que pierdan robustez. Siguiente pasiva, al comienzo de cada uno de sus turnos, si ningún aliado tiene robustez, se le otorga a uno al azar. Y mientras al menos un aliado tenga robustez, este personaje tiene más 25% de defensa. Y su última pasiva, cuando comienza el combate, este personaje gana 100% de medidor de turnos. El legendario de los Folklore, con una historia y diseño muy llamativos. Parece un buen personaje y vemos que él va más de infligir reducciones, otorgar robustez y estar jugando con esta, como lo vimos en casi todas sus habilidades, y pues es algo rápido para ser un defensor, aunque solo le faltó su animación especial. ¿Ustedes qué piensan, Tim? ¿Les gustó este nuevo personaje legendario? Déjenlo en los comentarios. Muchísimas gracias por darle me gusta a este video y por estar suscritos. Nos vemos en el siguiente. Eso es todo, amigos. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Gracias por ver el video. 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 Gracias.